Este equipo está con el agua hasta el bigote, no nos podemos ahogar. Quedan dos partidos muy importantes, especialmente el del próximo fin de semana con Rubio Ñu. Vamos a visitarlo allá en su casa, pero estamos muy tranquilos, muy confiados de que podemos dejar este equipo en la primera división. Estoy conforme y hay que seguir, todavía nosotros tenemos dos peleas más que tenemos que tratar de conseguir los seis puntos que están en disputa. Lo encuentro muy bien ahora, hay que seguir levantando la autoestima, no hay duda que el 3 de febrero tiene un poco de carencia afectiva dentro del grupo. Tenemos jugadores que hablan muy poco, este es un equipo de mudo y yo nunca vi un equipo o un jugador mudo que pudiera jugar al fútbol. Nosotros tenemos un montón que justamente el día, algunos con experiencia incluso, el día que aprendan a comunicarse, creo que van a ser mucho mejor de lo que son ahora.